Hola a todos, ¿cómo estás? Soy muy bien, ¿y tú? Yo quiero leer un libro para ti. Es una clásica. Es caperrucita roja. Y yo quiero tomar descansos para agua. Con limón. Ok. Caperrucita roja. Había una vez una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja. Y la muchachita la llevaba tan abriendo que todo el mundo la llamaba caperrucita roja. Un día su madre le pidió que llevase unos pasteles a su abuela que viva al otro lado del bosque. Recomendáole que no se entrevise por el camino, pues cruzar el bosque era muy peligroso, ya que siempre andaba achetando por allí el lobo. Caperrucita roja recogió la sesta con los pasteles y se puso en camino. La niña tenía que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba miedo, porque allí siempre se encontraba con muchos amigos. Caperrucita rojos, los pájaros, las ardillas listas, los ciervos. Caperrucita rojos, de repente vio al lobo que era enorme delante de ella. ¿Dónde vas, niña bonita? Le preguntó el lobo con su voz ronca. Caperrucita, a casa de mi abuelita, le dijo caperrucita. Caperrucita, no estás riego, pensó el lobo parasita, entonces mi diabuelita. Caperrucita puso su sesta en la hierba y se entritufó con cien de flores. El lobo se ha ido, pensó, no tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve un hermoso ramo de flores además de los pasteles. Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuelita. Llamó suavemente a la puerta y la asiana le abrió, pensando que era caperrucita. Un cazador que pasaba fue allí había observado la llegada del lobo. El lobo te fue a la abuelita y se puso el coro rosa de la desganchada, se metió en la cama y cerró los ojos. No tuvo que esperar mucho, pues caperrucita roja llegó en segundo día toda contenta. Lo siento. La niña se accedió a la cama y vio que su abuela estaba muy cambiada. Abuelita, Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo tentado de imitar la fuente abuelita. Abuelita, Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, siguió diciendo el lobo. Abuelita, Abuelita, ¿qué tienes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Y diciendo esto el lobo, malvado, te abalanzó sobre la niña y la devoró lo mismo que había hecho con la abuelita. Mientras tanto, el casador se había quedado preocupado y creyendo adivinar las malas intenciones del lobo, decidió echar un visitazo a ver si todo iba bien. Perdónme. Perdónme. En la casa de la abuelita pidió ayuda a un segador y los juntos llegaron al lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y el lobo tapado en la cama, dormido de tan harta que estaba. Viva. El cazador sacó su chuchillo y rojo el vientre del lobo. La abuelita y que perucita este pan allí. Vivas. Vivas. Es un milagal. Vivas. Just kidding. Nomás una palabra. Vivas. Para castigar al lobo malo, el cazador te lleno de fiestras y los delos y luego lo foufio al salar. Cuando el lobo despertó de su pasado sueño, se nido muchísima sed y se dijeron a una charca próxima para beber. Como las piernas pensaban mucho, quedó en la charca de cabeza y se hago. En cuanto a Camericita y su abuela. No sufriera más que un gran susto, pero Camericita Roja había aprendido la lección. Prometió a su abuelita no hablar con ningún desconocido que se encontrar en el camino. De ahora en adelante se querían las juiciosas recomendaciones de su abuelita y de su mamá. Un gran libro, sí o no. Le gusta a mi labos. Labios, labos, no sé. Yo quiero hablar mucho, pero no creo cómo hablar. Yo estoy en Google Translate. Sé que si tú gusta este video, háganmelo saber y voy a hacer más. Sí, pues yo me gusta hablar en español y me gusta leer libros en español. Es muy divertido para mí. Espero es muy divertido. Y espero que tú eres muy cansada. 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 Y espero que tú duermes. Dormir es muy, muy, muy bueno. Gracias por leer y sellándoros. Gracias.